El partido de hoy es para no ir al baño en el descanso, que queda poco para el pitido inicial. No se lo pierdan. ¿Qué equipo se llevará la victoria a continuación en EATV? Muy buenas noches desde Old Trafford. Nos hemos venido hasta la casa del United para retransmitir este partido. Vamos con las presentaciones. Yo soy Miguel Ángel Román y a mi lado tengo a un as del Deporte Rey, DJ Mario. Prepárense para otro partido de la Premier League. Turno para el United, que se enfrentará a Luton Town. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Aquí tenéis a los 11 elegidos del Manchester United. Entre palos estará Onana. Casemiro dará equilibrio en el centro del campo junto al mago Bruno Fernández en el medio. Y arriba un solo punta para hacer daño entre la defensa rival. A ver si les basta. Ese balón al centro no encontrará a nadie. Y tendremos un cambio de posesión. Del lado del equipo visitante salen también 11 futbolistas. Nos ofrecen de nuevo el gol. Primero el pase atrás que ha roto a la defensa. El final estaba claro. Teniendo la portería tan cerca era evidente que todo iba a acabar en gol. El equipo de casa se pone 1-0. Madre mía, cómo la protege. Recuperan el control del balón. Diogo Dalot. Se acabó lo que se daba. No sé a qué esperan para cerrar el partido. No sé a qué esperan para cerrarle esa banda. Todo un muro defensivo. Bien jugado. Lindelo. Diogo Dalot. Martínez. No tienen prisa. Mantienen la posesión para que el rival sea el que asuma riesgos. Le ha faltado precisión al pase y se marchará por la banda. Casemiro. Ojito que están concediendo demasiado espacio a la presión. Saca la escoba para recuperar ese balón. Ojo que está avanzando metros. Antony. Recibe Bruno Fernández. El balón retorna Antony. Balón para Bruno Fernández. Bien medida esa entrada. Balón para Antony. Así es como se defiende en el área. Pelota para Bruno Fernández. Le roba la cartera en el área. Taichung. Va a tener la oportunidad. Se anticipa el pase del rival. Amrabat. Recibe Bruno Fernández. Bruno Fernández. El equipo rival corta ese pase. El equipo rival corta ese pase. Bruno Fernández. Casemiro la lleva. Si tengo la pelota no me van a marcar. Eso está pensando este equipo. Diogo Dalot. Va por el balón y lo rebaña. Caboret. Tiene bastante espacio en ese costado del campo. Balón centrado hacia el área. Este parador es un gran ejemplo de por qué los porteros deben tener reflejos. Tal cual. Gran parada. Reaccionado en décimas de segundo. Un corner que busca remate. Atención que un balón anda suelto. Y se cuela. ¡Gol! Gran parada que al final no pudo evitar el gol. Por si alguien se ha perdido ese gol. Ahí tenemos de nuevo a la repe. Lo cierto es que la parada es sensacional. Y bajo mi punto de vista. Ha tenido mala suerte. Las súplicas del técnico han sido en mano porque el empate ha llegado. No hay tiempo para más. Nos vamos al descanso en Old Trafford. Bueno, pues parece que hoy va a ser del todo irrelevante en ataque, Mario. Lo podemos achacar a que son demasiado predecibles o a muchas otras cosas. Pero lo cierto es que el empate refleja muy bien esta acusada falta de claridad en ataque. Últimos 45 minutos y todo por decidir qué nos deparará esta segunda parte. Incansable presión que acaba desquiciando al equipo rival. El contraataque promete. Líndelo. Casemiro. Este es Juan Bisaca. Antony. Le ha desaparecido el balón al rival. Conduce la bola. Puede haber peligro. Excelente pase profundo. ¡Bandera arriba! Posición adelantada. El United hace cambios en el equipo. Diogo Dalot. No sé cómo lo está protegiendo, pero lo está consiguiendo. Diogo Dalot. Los diablos rojos volcándose en ataque. Ahora toca defender. Esto no lo puede fallar. Y marca. Y marca. Gol. Se adelantan de nuevo. Ahí tenemos repetido ese gol. Chapó por su olfato goleador. No es habitual ver a un entrenador celebrar así, pero hasta ese gol a su equipo le estaba costando mucho. Reanudan desde el centro con 2 a 1. Y han pillado con el carrito del helado. Banderina arriba. Se prepara un cambio en la banda. Le quita la pelota. A ver qué pasa en esta jugada. Pero consiguen hacer frente al peligro. Se quedan con la pelota. Juan Bissaka. Martínez. Están ganando y no tienen prisa. Siguen aguantando la pelota en su campo. La posesión cambia de bando. Tiene opción de centro. Mira puerta y remata. Se nota que tenía ganas de hacer esa parada. Pues sí, es un peligro. Ya había marcado antes y ahora se ha encontrado con un muro. Sustitución en el Manchester United. Envío directo al área. Pues se frustra finalmente este intento. Han hecho bien presionando tan arriba. Zambi. Magnífico ese regate. Y la para como mandan los cánones. Y se marcha del terreno de juego. A ver quién sale en su lugar. Bien dirigido ese córner. Bien defendido ese córner. Se cocía la ocasión de gol. Gran robo de balón. Casemiro. Ahí está Juan Bissaka. Desarticula la jugada con un robo de balón. No queda mucho tiempo. Puede ser la última. Continúa con el esférico. Entra en la zona de ataque. Sin embargo la pelota cambia de equipo. Entramos ya en los últimos cinco minutos del tiempo reglamentario. La toca Rashford. Se activa en el contragolpe y puede haber peligro. Está ahí Chom. Ha dicho que se jugarán otros tres minutos. Isaac Amoré. Ahí van a la carga. El equipo cree que puede empatarlo. La está protegiendo de lujo. Acaba de evitar una ocasión con esa recuperación. Con el final del partido vemos como el United se lleva los tres puntos. Después de un partido reñido donde los hayas se van a llevar una victoria por la mínima que sabe a gloria. El partido que ha hecho es para grabarlo y enseñarlo en las escuelas de fútbol. Creo que si hay alguien que puede estar satisfecho después de este encuentro es este jugador. Su equipo se lleva la victoria y él se ha marcado un señor partidazo con dos goles.